Hola, quiero presentaros la nueva novela del inspector Montfort, titulada Mañana si Dios y el Diablo quieren. Es un libro que nos dejará indiferentes. Una novela electrizante en una carrera contra el loj de estos policías que nos llegarán hasta el fondo de nuestra alma. Ellos buscan a un asesino en serie en una carrera muy rápida para intentar que no mueran otras personas que están afectadas en el caso. Mañana si Dios y el Diablo quieren es una novela protagonizada por el inspector Montfort, un poli de los deantes. Un poli al que le gusta la música, el buen vino y la buena gastronomía. Espero que os guste.